Nos sumergimos en las entrañas de Kiev, en los túneles del metro, donde la población ha buscado protección frente a los misiles y los combates. Algunos han bajado solo con lo necesario para pasar la noche, otros hasta con maletas, como la familia de Katerina Mala, que anhela poder huir a Polonia. Nuestros sentimientos? Estamos enfadados, tenemos miedo, estamos nerviosos y no sabemos qué hacer, porque esta es nuestra casa, es nuestra ciudad, es nuestro país. Pero debemos irnos para salvar nuestras vidas y es devastador. Huir o quedarse, ese es el dilema entre los habitantes de Kiev, algunos todavía confían en la capacidad de su ejército para hacer frente a la invasión. Me siento muy segura aquí, porque hay gente, familias, conocidos, amigos, pero no sé, la espera es muy larga, espero que todo salga bien, todavía creemos en nuestras fuerzas. Sigo creyendo que esto puede acabar de una manera positiva. En este tercer día de guerra los ucranianos reprochan a la comunidad internacional su actitud y le reclaman una mayor determinación frente a Rusia. Estamos rogando a la Unión Europea que nos ayude. Debería excluir a Rusia del sistema bancario SWIFT. Deberían ayudarnos con fuerzas de la OTAN y queremos que nos ayuden a cerrar nuestro espacio aéreo. Sentados en el suelo, sobre una manta, escuchando música, dejando pasar el tiempo, un día al abrigo de la invasión en el metro de Kiev, que seguramente no será el último. ¡Gracias!